Dice ya mi jefa que me ayude, dice ya me está conectando Ok, dice que ya lo está conectando Gatito, a ver si ahorita se puede reconectar Veo la luz, veo la luz No vayas hacia la luz No vayas hacia la luz ¿Qué es? Es tan bonita Aquí ya valió chetos Aquí es un pulpote Cuidado, los agarré con los tentaculotes No entendí Nomás dicen más groserías que yo Oye monstruo está acá atrás No, me voy a matar Ah, ya me mató Listo, ya estamos todos Ok, busquen una escalera Es acá Ay, su pincho Dijiste la once No se espanten tan rápido Dice, creo que ya no jala mi internet No, dígase eso No, 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 salieron Ya se salieron, tío ¿Cómo lo supes, chava? No lo aguantaron Están ahí flotando Sí, ya vi Bueno, ahorita ya comentaron Dice que Dice que ya mi jefa que me ayude Dice, ya me está conectando Ok, dice que ya lo está conectando Gatito, a ver si ahorita se puede reconectar Veo la luz Veo la luz No vayas hacia la luz No vayas hacia la luz ¿Qué es? Es tan Bonita Ya morí Lo tengo atrás de mí Me quiere agarrar La nacha Nada, no, como que te quiere agarrar la nacha No Estoy con este Salte Mira, así Correle Y salte Ahí viene Ahí viene Ahí viene, chupido Ahí se queda Tío ¿Dónde está la salida? Aquí estoy Los huevos ¿Cómo? Es buena idea dejar a este A Diego ahí solo Agachado Bueno, ahorita en teoría no le pasaría nada Porque no está conectado Pero no es bueno No, ya está Ya está No, dice que acaba de morir Ya está Ay, ¿dónde está la salida? Es que es chido Chido siempre la encontraba Ya la encontré Ya, salte, salte, salte Si uno sale Salimos todos Bien, entonces Ahí está Gracias Este gatito no puede No la agarró Este gatito no puede No la agarró Dicen una Se me petó bien feo Ah, gatito Gatito Este no pesa Por favor No, ¿cómo? Ahí mero Ya puedo ver Ahí ya puedo ver Acuérdense Es con F Para la luz Bueno, están en teclados Y celular No sé No No me dejaba prender El, el, este Aquí ya valió Chetos Aquí es un pulpote Aquí es un pulpote Cuidado Los agarré con los tentaculotes No entendí Nomás dicen más groserías Que yo ¿Cómo les dicen? Ahí viene Ahí viene Ahí viene El gatito Ah, ¿cómo era? ¿Cómo se le hace Para dar la vuelta A la llave ¿Alguien se acuerda? Sí se puede meter A la ventilación No lo sé No lo sé A ver Pruébalo No, gatito Eres un monstruo No, acérdense Me va a matar Me va a matar Ay, me espantó Esta cosa No Tío, estamos en el inicio Aquí lo tenemos Eso es ser bárbaro Aquí lo tenemos distraído Yo y gatito No se preocupe Ok, si ya tengo experiencia En esto Dice gatito Bien Yo no ¿Dónde están? Ya ves No las hay que ayudar Ya basta Freezer Correr y correr Es lo mejor Que se puede hacer En este mapa Me puse mareado Corre tío Ahí viene por mí Todo terminó señores No tenemos escapatoria Corre Tengo que regresar Ya la llave del inicio Ya le dieron vuelta No sé Yo acabo de salir del inicio No, entonces tenemos que regresar Bueno, yo voy a regresar Espérense Porque faltó La llave del inicio Acá, acá Acá está La de aquí De la del medio No, esa ya le di vuelta Ah, entonces ya No No, falta la del inicio Es que está ahí Con gatito Es collón Gatito Ahí está Con gatito Una eternidad Más tarde ¿Cuál? Yo solo le digo Que estoy perdiendo No sé dónde estoy Ahorita te encontramos Ya le di vueltas tío No, está bien No, está bien No, está bien Sal de gatito Ah gatito Te mató primero Tenía que haberme matado Primero Y tú salir Ya le di vueltas A la primera ¿Ya le diste vuelta? ¿Dónde yo estaba ahorita? Sí Una hora después Ah Me muero Me va a super La mente No quiero hacer cambios No nada Ya está la llave tío Ya está la llave tío Ya, ya le diste vuelta Yo no pude hacer La vuelta por fin Bueno Eh, ¿por qué tu gatito? ¿Por qué te mueres? Corretivo Está la vuelta a la puerta Vamos a comer No, ya veremos la puerta Ya le mandaron invitación Para poder jugar Entonces déjeme Déjeme llegar Sustos que dan gusto Oye monstruo Está acá atrás No, me voy a matar Ah Ah, ya me mató Esta historia continuará De inmediato De inmediato Vean esto Paranormal No Ahí va tío No Ay, salgo del agua No lo vi Estaba allí Esta historia continuará De inmediato Hijo Está acá enfrente Sí ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? Así está acá atrás Sálganse Sálganse Apérenme Apérenme Sálganse Que me voy a matar Ya me sacrifiqué Ya me voy a morir Ahí viene Atrás de mí Ahí viene Atrás de mí ¿Cuántas llaves faltan? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No lo sé Pero me volteé Y me espantó algo Bien atrás de mí Bien atrás de mí Aquí dice que son seis llaves Y yo ya nada más abrí Hay una llave que está A ras de piso ¿Ya la encontraron? Son seis llaves ¿Cuántas llevan? No sé Yo quise Yo nada más llevo una Apúrenme ¿No se han salido? ¿Quién está ahí en la puerta? Llevo, llevo una ¿Cuántas llevas tú este Mako? Ayer no responden ¿De qué? De las preguntas Ya me estoy Están desesperantes Ayer de la vuelta está Es que no sé No sé cuántas le ha dado O sea Usted hizo una Yo hice una Enseñando Pero no sé cuántas lleve A lo mejor se la pago Es el tiempo ¿Qué pasa? No, a lo mejor sí Pero no sé Ya no puedo darle vuelta A esta ¿Por qué no puedo darle vuelta? No sé Estoy dando vuelta Todo el mapa Pero no encuentro nada Sí, creo que es lo que se suena Y se puede Ah, creo que encontré Uno no sé si Sí, sí Sí, sí Lo encontré Ya tío Ya tío Ya tío Ya tío Gracias me voy a esto con esto con esto y eso es lo que es que tenemos todos técnicos de los estudiantes esto y como por la versión alguien correte múrgis Listo, ya salí. No, ya no sé qué tengo que hacer. Ya. Listo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!